Así que es una gran noticia, primero para la industria del espectáculo, en segundo lugar para los trabajadores de estas salas de cine. Son miles de personas que trabajan en el ámbito del cine y también una gran noticia para las familias que ven en el cine una oportunidad de divertirse, de salir de la rutina, de salir de sus domicilios, en la medida que, como les digo, las comunas se encuentren en fase 3. ¡Gracias!